Amigos sensateos, mueren, mueren de tu nuevo Sobre la agencia prudente, esta propuesta indecente Aguérdate, mi niño no preciado es tu vez Sobre la agencia prudente, esta propuesta indecente Aguérdate, mi niño no preciado es tu vez Si levanto tu palma me darías el derecho a menos sensatez Tengo en tu cuerpo, si te parece prudente Esta locura es indecente ¡Suscríbete al canal!